La característica más importante que tenemos los humanos, si nos comparamos con todos los demás animales, es que somos los únicos que usamos pantalones por decisión propia. Pero más importante aún, somos los únicos que nos la pasamos todo el tiempo preguntándonos el porqué de las cosas. ¿Por qué existimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Si los perros usaran pantalones por decisión propia, ¿los usarían así o así? Y en realidad hacernos todas esas preguntas es la base de todo lo que hemos logrado. Pero nuestra sed de conocimiento al parecer no tiene llenadera, nunca se detiene y los científicos siempre están dispuestos a resolver todas las preguntas que tengamos, sin importar lo tontas que puedan llegar a ser. A veces vale la pena dejar en pausa investigaciones sobre la inmortalidad o la colonización interplanetaria para hacer un estudio sobre por qué no podemos tomar café mientras caminamos o qué tanto pueden aguantar las ovejas en un concurso de miradas. No vas a creer a los límites que llegaron. Bienvenidos a Cocóptero. Estas son las preguntas más afuera respondidas por la oficina. 5. Tal vez te ha pasado esta situación. Acabas de comprar un café en Starbucks o en tu cafetería favorita, pero te lo tienes que llevar porque tienes que llegar a una cita de trabajo importante. O estás en la oficina y fuiste a servirte café y tienes que regresar hasta tu escritorio que está hasta el otro lado del edificio. Entonces piensas, voy a avanzar hacia el lugar y voy a tomar mi café al mismo tiempo. Eso es multitasking en su máxima expresión. Te dispones a emprender tu aventura, pero rápidamente las leyes de la física destruyen por completo tus sueños. No puedes avanzar unos cuantos pasos sin que ocurra un maremoto dentro de tu café y salga disparado como si fuera géiser islandés directo hacia tu mano. Y de tomarle mejor ni hablamos. Así que cuando llegaste a tu destino ya solamente te quedaba la mitad de tu café. A todos nos ha pasado. Y por eso la Universidad de California llevó a cabo un estudio para resolver esta duda de una vez por todas. ¿Por qué el café se sale de nuestro vaso o taza cuando vamos caminando? Y al parecer esto era un asunto de interés nacional allá en Estados Unidos, porque el gobierno le dio un presupuesto de 170 mil dólares a la universidad para llevar a cabo este estudio. Así que se hizo y lo que se descubrió fue impactante. La conclusión fue que el café se derrama cuando vas caminando por la interacción entre el movimiento complejo de una taza debido a la función biomecánica de caminar y la dinámica del líquido de baja viscosidad que contiene. O sea que el café se cae por el movimiento de caminar y porque es un líquido. Impactante. Pero bueno, al menos el estudio tiene dibujitos, gráficas y hasta fotos. Los mejores 170 mil dólares gastados de todos los tiempos. Y pues solo explica eso, ni siquiera dice cómo hacerle para que esto no te pase. Pero por suerte se hizo otro estudio con tips. Por ejemplo, puedes mantener la taza cerca de tu cintura o ponerla amarrada en tu cinturón o algo así. Como si fuera teléfono Motorola de 1999. En esa zona los movimientos son mucho menores por el centro de gravedad de tu cuerpo. O también podrías evitar esto caminando hacia atrás, pero entonces no verías muy bien hacia dónde vas. O sea que no hay forma de evitar que se caiga tu café y al mismo tiempo parecer una persona normal. La solución más concreta a esto es ponerle una tapa, pero de esas que no tienen hoyo para tomarle y envolver el vaso o la taza con diurex. No hay de otra. 4. Un grupo de científicos de Alemania y República Checa que tal vez son muy fans de los perros, se dispusieron a contestar una de las dudas más importantes de la historia de la raza humana. Cuando los perros hacen sus necesidades, ¿hacia qué dirección apuntan? Se fijan en eso o simplemente no les importa. Y se dieron cuenta de algo increíble. El planeta tierra y sus polos son una influencia importante en el movimiento en el que los perros dejan sus regalos en la calle. De hecho, cuando hacen esto, prefieren alinear su cuerpo apuntando hacia alguno de los polos magnéticos del planeta. O sea, viendo hacia el sur o viendo hacia el norte. Y si no les crees, prueba sacando una brújula cada vez que tu perro vaya al baño. Tal vez están apuntando hacia un tesoro, de la misma forma que la leyenda de la olla de monedas de oro al final del arco iris. No sé, como que valdría la pena ver hacia dónde están apuntando. Tal vez encontramos a Santa Claus. Pues estos científicos hicieron su investigación analizando más de 7000 muestras en vivo de este fenómeno, con 37 razas diferentes de perro. Solo que a nadie se le ocurrió preguntarle a los perros si tener a estos científicos observándolos de cerca todo el tiempo, era una cosa que les incomodaba. Muchos animales pueden orientarse de acuerdo a los campos magnéticos de la tierra, como las aves que las usan para no perderse en sus migraciones o algunos animales marinos. Pues parece ser que los perros también sienten estos campos magnéticos, aunque no se sabe si lo hacen de forma consciente. O tal vez en realidad al hacer esto se están interconectando sus mentes, tipo panal de abeja. Si lo ves por el lado bueno, si alguna vez sacas a tu perro y te pierdes, solamente espera que le den ganas de ir al baño y así vas a poder ubicarte de mejor forma que si observaras las estrellas y esas cosas. Y todo gracias a estos científicos que se la pasaron mil horas observando esto día y noche. Muchas gracias por su ardua labor. Los humanos tenemos ese chip en el cerebro que nos hace pensar una cosa cuando vemos a cualquier animal. ¿A qué sabrá? ¿Acaso quedará bien asado a la parrilla? No podemos evitarlo. Y para saber qué animales se comen y cuáles no, tuvimos que pasar por una fase de prueba y error en la que mucha gente seguramente comió serpientes y gusanos. De hecho Charles Darwin, conocido por sus grandiosos aportes a la biología, en realidad tenía otra motivación igual de importante. Cada animal que descubría lo probaba. Tal vez esto era lo único que le importaba. Lo de la teoría de la evolución solamente fue una cosa complementaria. Pues parece que no era el único, porque unos investigadores de la universidad de Montana se plantearon una de las dudas culinarias más exóticas de todos los tiempos. ¿A qué sabe un dinosaurio y cuál de todos los que conocemos que existieron sabía mejor? Lamentablemente para cuando los homo sapiens comenzamos a andar por el mundo comiendo animales, los dinosaurios ya tenían millones de años extintos. Pero si hubiéramos ido como los pica piedra, el dinosaurio que hubiéramos tenido en nuestros mejores platillos es nada más y nada menos que el ornitomimosaurio. Ornitomimosaurio. Un pariente lejano de las avestruces que existen en la actualidad, que por cierto también se comen. Llegaron a esta conclusión basándose en los animales que comemos actualmente. Por lo general nos alejamos de los animales carnívoros y de los que tenemos como mascotas. Preferimos herbívoros. Estos animales tienen distintos músculos y por lo general tienen mejor sabor. Por ejemplo los tiranosaurios rex seguramente sabían mal o su carne era muy dura e irregular debido a que en los fósiles que se han estudiado encontraron anormalidades en las mandíbulas. Lo que sugiere que comían animales de carroña a veces y eso les provocaba enfermedades. Estaban probablemente llenos de parásitos. Así que cuando hagan un parque jurásico real, los típicos t-rex y similares van a ser solamente para verlos. Pero también habrá una granja y un restaurante en donde van a servir filete de ornitomimosaurio. Los científicos al parecer se han divertido bastante investigando sobre las cosas que influencian el sabor de nuestra comida. Algunos de los estudios que han hecho parecen más bien como uno de esos programas japoneses salvajes de concursos. Y es que es bastante interesante como muchos factores externos como el color o la forma pueden afectar el sabor que percibimos en la comida. Pero como les decía, algunas pruebas parece que las hicieron solamente para divertirse. Como este estudio hecho por el profesor Paul Rossin en el 2003, en el que le dieron a un grupo de voluntarios un rico vaso de jugo de manzana, solamente que algunos de estos vasos llevaban un premio, una cucaracha adentro. Estas cucarachas estaban súper esterilizadas y desinfectadas. Y pues los participantes sabían muy bien esto. Sin embargo, los que consiguieron no salir corriendo y se armaron de valor para tomarse el shot de cucaracha, que por cierto le quitaron la cucaracha antes de tomárselo, dijeron que no les había gustado el sabor del jugo, a pesar de que el insecto no había alterado de ninguna forma el sabor. Resulta que nuestro cerebro está programado para no tomarnos un jugo que previamente contenía una cucaracha. Wow, si no hacen este experimento no nos hubiéramos dado cuenta. En otra de estas interesantes pruebas le ofrecieron dulces de chocolate a personas, solo que la mitad tenía forma de dulce, pero la otra mitad parecía otra cosa. Los voluntarios obviamente prefirieron los que tenían forma normal de dulce y no los que parecían que habían salido de un perro. Pero los que lo probaron a pesar de la forma reportaron que no sabía tan bien, a pesar de que estaban hechos exactamente de lo mismo. Estas pruebas pueden ser algo muy ridículo, pero nos dejan lecciones interesantes, el sabor de las cosas también puede ser visual. Y además si quieres preparar algo de comer es preferible que lo hagas normal y no con forma de trasero o lombriz. Los animales no son tan tontos como a veces podría parecer. Nunca deberíamos subestimarlos, pero aún así los tenemos divididos como se nos da la gana. Por ejemplo, a los delfines y a los perros los tenemos en un lugar especial porque los consideramos los animales más inteligentes. Entonces los tenemos como mascotas o los tenemos haciendo trucos en los circos o los parques acuáticos. En cambio a otros los tenemos ahí metidos con otros miles más tan solo para que pongan huevos, nos den leche o para que vayan directamente a nuestro plato, a nuestros tacos. Es como si los hubiéramos puesto en una categoría inferior. Lo que no muchos saben es que los cerdos, las reces o las ovejas pueden llegar a tener la misma inteligencia e incluso más que los perros. Y también pueden hacer trucos y ser nuestros amigos. Solo no les damos la oportunidad. Porque bueno, no todos podemos tener una vaca de mascota. Pues a partir de esto unos investigadores se dieron a la tarea de comprobar algo que está más o menos relacionado con esto. Comprobaron si mirar a un animal sospechosamente lo incomoda. En este caso una oveja. Como si supiera que algo tramamos. Y observaron si esto provocaba que se comportara de diferente manera. Una cosa con la que podemos sentirnos relacionados. No te comportas de la misma forma si te están viendo tus amigos a que si te está viendo el director de la escuela o tu jefe. En este estudio del 2006 llamado ¿El contacto visual directo funciona como una señal de peligro para las ovejas domésticas? Llegaron a la conclusión de que sí, las ovejas se dan cuenta cuando las están observando. Y pueden diferenciar entre una mirada humana y de otro animal. La de los otros animales no las incomoda. El problema es con nosotros. Cuando un humano las observa, las ovejas voltean disimuladamente como para ver qué onda. Se empiezan a notar un poquito nerviosas. Eso quiere decir que las ovejas saben que eres una persona y saben dónde están tus ojos y saben que las estás mirando de forma incómoda. ¿Te imaginas que tu jornada de trabajo consista en observar a una oveja sospechosamente? Los investigadores aseguran que no se asustan por esto. Simplemente lo saben y les molesta un poco. Y como las ovejas, así también pasa con otros animales, que seguro hacen cosas increíbles cuando no los vemos. Y como no estamos invitados a la fiesta, cuando llegamos se empiezan a comportar como los animales aburridos que conocemos. ¿Cuál de estos estudios te pareció el más innecesario? ¿Tienes una duda que debería ser resuelta por la ciencia? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte. Pero sobre todo, comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. Cocoptero. Gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue una notificación en el momento en el que les suba un video nuevo. También si no lo han hecho, no se los olvide dejar su pulgar arriba y un comentario. Síganme en las redes sociales en mi Instagram personal, arroba Jorge Cocoptero. O en el Instagram de Datos Curiosos, arroba Cocoptero Datos, en donde subo imágenes de increíblemente geniales datos curiosos diariamente, como por ejemplo, esta o esta otra. También pueden seguirme en Twitter, ya nos peleamos por ahí, arroba Cocoptero Twits. O en Facebook, facebook.com de Onal Cocoptero Datos. Todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de su poderoso dedo. Y yo les vuelvo a decir, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.